Hola a todos, somos Kelly, Alexander, José y Andrés. Información, tecnología, técnicos y con nuestras competencias podemos mantener la infraestructura de tecnologías y dispositivos móviles funcionales. El objetivo del video siguiente es exponer el proceso de mantenimiento técnico para el equipamiento computador y dentro de lo que cubre la identificación de problemas, reparar o replacimiento de hardware o software y verificación. El objetivo de mantenimiento computador es asegurar que sistemas de hardware y software funcionan y relajablemente a todos los tiempos, para que su funcionalidad pueda ser efectivamente garantizada y que su vida útil pueda ser extendida. basado en el above para realizar el equipamiento computador y computador, los siguientes pasos deben ser llevados a cabo. 1. El estado en el que el equipamiento llega es verificado, 2. El sistema de mantenimiento técnico y finalmente el tipo de mantenimiento para ser llevados a ser establecido. 2. Correctivo. Esto se ha hecho después de que un fallo o desplazamiento ocurre en el equipamiento. 3. Preventivo. Esto se ha llevado de manera plena antes de que un fallo desplazamiento ocurre. 4. Predictivo. Esto se ha llevado a manejar y analizar el equipamiento para prevenir posibles fallos en el futuro. 5. Luego procede a desarmar el equipamiento basado en el manual de manufactura. 6. Es importante seguir el manual de manufactura para evitar posibles fallos o fallos en el momento de la instalación. 6. Después de usar el elemento de protección, como la caja de desplazamiento y el ajuste anti-estático, 7. Procederá a disemplear los elementos en el equipamiento para traer la mantenimiento, 8. La caja de desplazamiento, el aire compresor o el rato de montaña, 9. Puede ser usado para eliminar el agua acumulada para los componentes, 10. como el sistema de cobre procesador, 10. de granja de gravilla, 10. etc. 4. Inmediatamente después, verificamos que es un componente que no presenta dañar la fuerza o la esposa para dar una solución presentada si la rama presenta la siguiente solución Gaby ha dado. A. Remove y reservar la rama, mediante los medios de comunicación que son conectados. B. Check that the mother guard has the ram socket in good condition. C. Use an eraser to dig the gold, pens and the ram and reserve the ram module. If the ram still does not work, the protein to replace that component. Finally, the equipment is reassembled and it is verified that everything works correctly and if the equipment pre-set problems, it is verified that everything has been solved. In conclusion, the maintenance of computer equipment is a fundamental practice to guarantee the optimal performance, reliability and useful life of the equipment through approaches such as corrective, preventive and predictive maintenance. Thanks for your attention. Bye.